Los encargados de esos retenes, quien sea, debe ser consciente. Si ve que la fila está muy larga, hacer más fluido el tráfico. Y luego cuando ya está más lento, volver a meter el retín. Pero que piensen los niños, que piensen nuestros abuelos, nuestra gente grande. Que también, uno, cuando vas, ¿qué haces en medio del monte? Te dan tus necesidades a quien sea, te pones malo, ¿qué vamos a hacer? Sí, también las mercancías. Las mercancías, el tiempo, el gasto que hay de las compañías, empresas, personas. Ya deben de pensar en todo eso. Exhortamos a las autoridades que estén en esos retenes, que sean conscientes. Ya sea en el retén sur-norte o norte-sur, que cuando vean que la fila está muy larga, retiren el retén y al contrario, que ayuden a que sea más ágil el tráfico.